Un omelette es probablemente una de las cosas más fáciles y más saludables que puedes preparar para el desayuno. La gran mayoría de los ingredientes que ven aquí pueden ser opcionales, pero les recomiendo usar al menos dos ingredientes de estos una vez que preparen su omelette. Los ingredientes que tengo aquí vienen siendo pimientos, color rojo y color verde, también un poco de cebolla picada, unos cuantos tomates, salchichas ya cortadas en pedazos y algo de espinacas. También voy a usar solamente tres huevos. Comenzamos por mezclar los huevos dentro de una taza, hay que asegurarse que queden todos bien mezclados. Preparamos el sartén con algo de aceite. Y ya que esté caliente vamos a empezar. El primer ingrediente que agregué fueron las salchichas, ya que toman más en cocinarse. Después continuando con los pimientos y la cebolla. Y luego en la parte de arriba las espinacas, que se cocinan muy rápido. Si alcanzan a ver algo que tenía aquí abajo es un poco de queso, ese también es opcional. Ya una vez que se hayan cocinado las espinacas, es buen momento para agregar el huevo. Y también es un muy buen momento para recordarles de suscribirse a el canal si es que no lo han hecho aún. Y de dejar un me gusta al video, para que YouTube pueda promocionárselo a muchas más personas. Eso en serio que me ayudaría mucho a que mi canal crezca. Mi siguiente ingrediente en la parte de arriba va a ser agregar los tomates. Y también del otro lado voy a agregar el queso. Después de dos a tres minutos a temperatura baja ya va a estar listo para doblar. Como usé una muy alta cantidad de ingredientes en cuanto a la relación con la cantidad de huevo. Pueden ver que aún se pueden ver los ingredientes en la parte de arriba. Si quieren que se vea un poco diferente pueden usar menos ingredientes o más huevo también. Y así es como se ven nuestros resultados. Una opción de desayuno muy saludable y muy fácil de preparar.